Vamos a informar en esta circular informativa sobre el congreso dedicado a la interpretación del estado actual de la literatura y la filosofía en España. Este congreso va a tener lugar en Madrid durante los días 16, 17 y 18 del próximo mes de diciembre de este año, del año 2015. Hemos recibido hasta el momento importantes y variadas propuestas de comunicación, unas han sido aceptadas, otras han sido desestimadas, pero por el momento lo que hemos de decir es lo siguiente. Este congreso está dedicado a una interpretación que se espera expresivamente crítica sobre el estado actual de la interpretación de la literatura y de la filosofía en España. Se espera de este congreso una originalidad en las interpretaciones, de tal manera que no sea simplemente una asistencia donde cada uno vaya a hormonar o a incrementar su currículum vite de manera crítica, sino que lo que se pretende es que las contribuciones sean originales y que constituyan una aportación a lo que el estado actual de la interpretación de la literatura y de la filosofía en España exige y requiere. Por lo tanto, es un congreso donde se priorizará más la crítica que la promoción curricular de los asistentes. Se pretende que las actas no sean solamente editadas en formato libro, sino que las intervenciones de los hablantes, de los ponentes, de los comunicantes sean grabadas, de tal manera que cada uno reflejará sus competencias no sólo desde el punto de vista de la originalidad a la hora de investigar, sino también desde el punto de vista de sus capacidades a la hora de comunicar los contenidos de una investigación y de hacer comprensibles, legibles, audibles y desde luego originales sus intervenciones. Insisto, las actas no sólo pretenderán un destino como libro impreso, sino que se pretende que también sean grabadas, que las intervenciones de los hablantes sean grabadas. El congreso se articula, se organiza en tres sesiones, en tres sesiones temáticas muy bien definidas que quizás conviene aquí glosar o explicar puntualmente. La primera de estas sesiones está destinada a todas aquellas comunicaciones y ponencias que recibamos relacionadas con el tema siguiente. La teoría de la literatura en español. La teoría de la literatura desarrollada en España, hecha en España y hecha en español, hecha en lengua española. Nos interesa sobre todo delimitar cuáles son las posibilidades de la lengua española a la hora de construir una teoría de la literatura y a la hora de interpretar las teorías literarias existentes o preexistentes en el contexto actual desde un sistema de pensamiento como es el construido por la lengua española. Esto en primer lugar. En segundo lugar, habrá una sesión dedicada al materialismo filosófico en las artes y en las ciencias. Es decir, hablaremos del materialismo filosófico como sistema de pensamiento construido por el filósofo español Gustavo Bueno en sus diferentes posibilidades de aplicación tanto a la interpretación de la literatura como a la interpretación de otros aspectos. No sólo desde criterios científicos, sino también desde criterios que puedan identificarse con los ámbitos de la filología, de la historia, de la jurisprudencia, de la arquitectura, de la estética, de la poesía, de la literatura, etc. de la educación o de la investigación científica en general. En este sentido, se invita especialmente a todas aquellas personas que trabajen en los diferentes ámbitos o facetas del materialismo filosófico como sistema de pensamiento construido por Gustavo Bueno a que presenten sus aportaciones como un ámbito de reflexión dentro del cual estas aportaciones puedan ser discutidas, puedan ser enfrentadas con otros terrenos y con otros ámbitos, como de hecho hemos venido haciendo hasta ahora en algunas de las mesas redondas que se han celebrado en los congresos que, como este, han tenido lugar en la Sociedad Cervantina de Madrid. En este punto, debo advertir que nos ha ocurrido con frecuencia que algunas personas confunden algunas personas, sobre todo procedentes de la filología y procedentes de los ámbitos de la literatura, de los estudios literarios, confunden el materialismo filosófico construido por Gustavo Bueno como sistema de pensamiento con el materialismo dialéctico construido por Marx o por Engels, es decir, de alguna manera confunden el diamat, el materialismo dialéctico, con el filomat, con el materialismo filosófico, cuando son dos dimensiones, dos sistemas de pensamiento muy diferentes, que comparten algunas cuestiones, pero que son dos sistemas de pensamiento específicamente diferentes. Este congreso puede ser un contexto muy adecuado para delimitar las diferencias y las analogías que puede haber entre uno y otro sistema de pensamientos que son, insisto, de un calado fuertemente diferente. La tercera de las sesiones del congreso está destinada a un tema particularmente polémico que consiste en estudiar la obra crítica, la obra ensayística, la obra no ficticia, no literaria, podríamos decir, de determinados poetas, dramaturgos y narradores. Es decir, trataríamos de estudiar la obra no literaria de autores literarios, lo que comúnmente, vulgarmente, denominamos intelectuales. Es decir, pensemos que si queremos estudiar la obra crítica de un Vargas Llosa, la obra crítica de un Octavio Paz, la obra crítica de un Javier Cercas, este es el contexto adecuado. Es decir, cómo interpretan críticamente, desde criterios críticos, valga esta redundancia, los autores de obras literarias la realidad. Cómo interpretan la realidad estos autores de obras literarias cuando no escriben obras literarias, sino cuando escriben ensayos o escriben obras críticas que no son poemas, que no son narraciones o cuentos, que no son novelas o que no son obras de teatro. Es decir, se trataría de examinar la capacidad crítica de la que disponen los intelectuales al margen de la creación literaria en la que habitualmente se pueden expresar. En este sentido, la figura del intelectual se va a someter a examen, se va a someter a crítica. Los resultados de que partimos es que hay una tesis antipática respecto a ellos, y es que normalmente los intelectuales cuando escriben obras críticas, cuando escriben obras que no son de literatura, que no son obras de ficción, son sumamente elogiados, son sumamente exaltados. Pero a la vista de algunas publicaciones recientes, como las que ha hecho el caso, como ha sido el caso de Teresa González Cortés al hablar del mito de Rousseau, o como ha sido el caso de Ramón Rubinat al estudiar la obra crítica de Javier Cercas como la figura de un intelectual postmoderno, el resultado de la originalidad y de las aportaciones que estos intelectuales hacen al ámbito de la crítica cuando no escriben obras de ficción es muy discutible. También lo puede ser cuando escriben obras de ficción, pero aquí vamos a examinar a los intelectuales en tanto que críticos de una realidad, en tanto que críticos de una sociedad, que no es abordada en ese momento para ellos desde las obras de creación literaria. Hay una pregunta que con frecuencia también nos han hecho, y es que si el ámbito de Hispanoamérica entraría dentro de los objetivos y del terreno del Congreso, desde el momento en que estamos hablando de literatura española o de literatura en español, cualquier literatura que no sea políticamente española, pero que esté escrita en lengua española, se acogería plenamente en los terrenos y en los objetivos y en el ámbito de este Congreso. Es decir, hablamos de teoría literaria en español y de literatura en español, al margen de que su autor haya sido Cortázar, Mario Vargas Llosa o Octavio Paz o cualquier otro. Es decir, se trata de examinar una literatura escrita en español y de examinar una teoría de la literatura escrita y también concebida en español. Ahora bien, la crítica que aquí se espera a la figura del intelectual es una crítica importante. Es decir, la figura del intelectual aquí va a ser sometida a un análisis crítico del que cabe esperar unos resultados que no se destinen a confirmar la figura o el papel de los intelectuales, sino a someterlo a un proceso no de conformismo público, sino precisamente de crítica y de desentrañar cuáles son, digamos, los objetivos y los papeles que desempeñan los intelectuales en cualquier tipo de sociedades políticas humanas. No solo en el pasado, sino también en el presente, aunque el Congreso se orienta de manera específica a la interpretación sobre el estado actual de la literatura y de la filosofía en España. En una época como la nuestra, en la que lo que se dice es mucho más importante que lo que se hace, lo que se dice tiene muchas más repercusiones que lo que se hace. De hecho, la mayor parte de los periódicos construyen sus noticias no sobre lo que ocurre, sino sobre lo que se dice. Es decir, es noticia lo que dicen determinadas personas políticas o personalidades políticas, porque en realidad, ante la impotencia, ante la incapacidad del ser humano actual para hacer cosas, lo único relevante es lo que dice. Es decir, es más importante lo que se dice que lo que se hace, y es mucho más escandaloso o mucho más espectacular lo que se dice que lo que se hace, entre otras cosas porque prácticamente no se hace casi nada relevante o importante, y, sin embargo, se dicen muchas cosas que sorprenden en público a determinadas personas que, por otro lado, no parecen sorprenderse por nada, pero por esas cuestiones sí. Los intelectuales, en este sentido, desempeñan un papel importante, entre otras cosas porque incurren con frecuencia en lo que hemos denominado la diafonía tondoxon, que consiste en decir hoy una cosa y mañana la contraria, y adoptar ante esta incoherencia una actitud completamente irresponsable en ese sentido. Otra de las cuestiones que caracterizan a los intelectuales es la exhibición del narcisismo de la ignorancia, es decir, el yo no sé manejar un correo electrónico, el yo no sé conducir, el yo no sé hacer cosas que el resto de la gente, normal, común y corriente, tiene que hacer porque sin ellas no podría sobrevivir. De tal manera que, en este sentido, el intelectual parece situarse en una especie de forma de vida aristocrática, pseudo-aristocrática, al margen de la vida del resto de los mortales que están obligados a saber conducir o a saber manejar el correo electrónico o a saber contabilidad, por ejemplo, cuando ellos pueden vivir precisamente de espaldas a eso porque sus ocupaciones se supone que son mucho más importantes o mucho más trascendentes. Vamos a ver en qué consisten este tipo de cuestiones en el examen que se va a hacer de ellas en el marco de este Congreso. Hay que advertir también que, con frecuencia, el mercado suele interesarse por los intelectuales en la medida en que puede explotar mucho más su vanidad que su inteligencia. La inteligencia de los intelectuales a veces puede discutirse mucho y dar lugar a sorpresas, es decir, los intelectuales son más valiosos para el mercado por las posibilidades que ofrece la explotación de su vanidad que por las posibilidades que ofrece la explotación de su inteligencia, que en este sentido a veces, a poco que la examinemos, deja mucho que desear. Otra cuestión importante es qué queda de los intelectuales cuando las ideologías políticas los abandonan o los desamparan. Es decir, ¿acaso es la política aquello que convierte a los intelectuales en figuras visibles? Y una vez que las protecciones ideológicas, las protecciones políticas los abandonan, los desamparan, el tiempo desplaza estas opciones políticas, los intelectuales quedan como el mono desnudo, es decir, quedan al descubierto. Esta es otra cuestión que habrá que plantear también. Y, por último, vamos a insistir en cinco puntos desde los cuales se sugieren posibilidades de intervención o advertencias sobre posibles temas, informaciones sobre posibles temas que se pueden tratar. En primer lugar, lo que se advierte es que la teoría de la literatura de las últimas décadas se ha caracterizado por ser profundamente acrítica y por ser muy poco dialéctica. Es decir, en otras palabras, se ha caracterizado por ser una teoría de la literatura que se desarrolla al margen de la crítica de la literatura porque su crítica de la literatura se orienta más bien a confirmar determinadas posiciones literarias antes que a discutirlas. Es decir, es una teoría de la literatura que tiene como finalidad la preservación de determinados valores o la conservación de determinados valores antes, mucho antes, que su discusión, que su crítica o, por supuesto, que el enfrentamiento dialéctico contra esos valores. De tal manera que la labor de los críticos de la literatura se orienta en muchos aspectos a confirmar los valores o las ideologías o los criterios o los pensamientos o las actitudes de los autores de novelas, de poemas o de obras de teatro mucho antes a confirmar esos valores que a discutirlos, que a contrastarlos, que a negarlos incluso. Es decir, las teorías de la literatura se han dedicado sobre todo a exponer la admiración ante determinados autores mucho antes que a exponer la crítica a los contenidos teóricos, literarios o de cualquier otro tipo que presenten tales o cuales autores en tales o cuales obras literarias. Es decir, la crítica de la literatura ha tenido como objetivo preservar y confirmar la obra de determinados autores mucho antes que criticarla. Es decir, ha antepuesto el conformismo y el colaboracionismo mucho antes que la crítica y, por supuesto, la dialéctica, que es una figura que, como planteamiento gnosiológico, está completamente desterrado. Es decir, nadie escribe una obra teórico-literaria para criticar a un autor en los últimos tiempos. Esto es una excepción, realmente. Y en este punto quiero señalar como una excepción sobresaliente el valor, el mérito y la originalidad de una obra como la execración contra la figura del intelectual que escribió en su monografía Ramón Rubinat a propósito de la obra crítica y literaria de Javier Cercas. Una segunda cuestión que me parece muy importante plantear en el formato de este congreso es la actitud endogámica que hay no sólo en las investigaciones que se desarrollan dentro de la universidad española, sino también la actitud endogámica que caracteriza la labor de los críticos. Es decir, la mayor parte de los grupos, de los críticos, de los gremios críticos que han interpretado la literatura, lo han hecho casi siempre desde posiciones gremiales. Es decir, los críticos que analizan e interpretan la obra de Juan Ramón, los críticos que interpretan y analizan la obra de Quevedo, los críticos que interpretan y analizan la obra de Cervantes, es decir, son los quevedistas, los juanramonianos, los cervantistas, etc. forman determinados gremios. Son más que gremios, son a veces grumos de críticos literarios que de alguna manera se citan entre ellos y que tienden a confirmar determinadas posiciones. En otros aspectos lo que puede ocurrir es que estos gremios compitan entre sí o rivalicen entre sí desde determinadas posiciones, pero siempre para confirmar determinadas posturas mucho antes que para criticar determinados aspectos de un determinado autor. Es decir, casi todos los críticos literarios de un determinado autor son abogados defensores de ese determinado autor, más que fiscales de él. Es decir, la crítica literaria ha ejercido más la abogacía que la fiscalía y, por supuesto, se ha olvidado en muchos aspectos de ser un auténtico juez a la hora de evaluar, científicamente, no en términos ya ideológicos, sino en términos científicos, la labor de los autores de obras literarias, de poetas, de dramaturgos o de narradores o contistas o novelistas. De tal manera que la crítica ha tenido como labor la neutralización de cualquier juicio que pudiera cuestionar cualquier aspecto de la obra creativa de un autor, siempre dentro de un horizonte de expectativas, por utilizar el término de Jaws, que sea políticamente correcto. Es decir, cuando cambia el panorama ideológico entonces se abre la veda para poner verde a un determinado autor, pero mientras la protección política, como un auténtico preservativo ideológico, protege y preserva, en el estricto sentido de la palabra, la obra de un autor, nadie se atreve ni a tocarlo ni a discutirlo. En este Congreso trataremos precisamente, el objetivo de este Congreso es precisamente desenmascarar este tipo de situaciones y romper estas preservaciones que hagan posible la fiscalización crítica de la obra de un autor vivo, de un autor contemporáneo en este contexto. Por otro lado, habrá una intención explícita de referirse al materialismo filosófico como teoría de la literatura. Es decir, desde aquí hemos planteado muchas veces que el materialismo filosófico es una de las teorías literarias genuinamente españolas, construidas en España, hechas desde España. Recientemente la editorial Arcolibros dedicó una monografía elaborada por varios autores sobre la teoría literaria hecha en España y se hizo eco, en este sentido, de las contribuciones recientes del materialismo filosófico como teoría de la literatura. Pero es que el materialismo filosófico como teoría de la literatura hecha en España, construida en España y estrictamente, específicamente vinculada al hispanismo, se ha desarrollado mucho en los últimos años y ha dado lugar al desarrollo de diferentes tesis doctorales y de diferentes investigaciones. Es el momento, en el contexto de este Congreso, en el marco de este Congreso, de plantear cuáles son las consecuencias o cuáles pueden ser las líneas de futuro que el materialismo filosófico como teoría de la literatura tenga dentro del desarrollo de una interpretación referida al estado actual de la literatura y de la filosofía en España. E insistimos que este es un capítulo del que se esperan también contribuciones cuando menos originales. Por otro lado, como cuarto y penúltimo aspecto, hay que subrayar que, insisto, la teoría de la literatura de las últimas décadas es una teoría de la literatura que sigue anclada en muchísimos aspectos en los formalismos y en los estructuralismos de mediados del siglo XX. Es decir, estamos explicando la literatura actual con teorías de la literatura que se sitúan en la mitad del siglo XX. Es decir, estamos usando teorías literarias de mediados del siglo XX, ancladas en muchísimos aspectos, lastradas en muchísimos aspectos, en lo que hoy día cabría denominar completamente, podríamos denominar explícitamente los perjuicios de los formalismos literarios y de los estructuralismos literarios, que son teorías literarias hablativas. Es decir, son teorías literarias que incurren en la ablación de determinados materiales literarios, en la supresión del autor. Se hablaba de la muerte del autor. Es decir, no se considera el lector hasta muy avanzados determinados posformalismos y posestructuralismos. Es decir, que hay que superar determinadas limitaciones que se observan en las teorías literarias tradicionales. Entendiendo por teorías literarias tradicionales las que irrumpen a mediados del siglo XX y parece que todavía no se han cuestionado absolutamente o no se han cuestionado definitivamente y que incurren en un descriptivismo, en un teoreticismo y en un adecuacionismo. Estas dimensiones convienen que sean criticadas y conviene examinarlas como es debido. Por esta razón se está planteando un congreso en estas condiciones. En definitiva, y por último lugar, lo que se pretende es poner de manifiesto lo que vamos a denominar una biocenosis literaria. Es decir, es un enfrentamiento entre teorías literarias que incurren en un idealismo con frecuencia irracionalista, planteando exámenes de obras literarias, inquisiciones, análisis de obras literarias que son completamente ideales o incluso irracionales, frente a otras teorías literarias que se ajustan, que se desarrollan dentro de lo que podemos denominar un racionalismo incluso materialista, porque toman como referencia los materiales literarios para hacer sus interpretaciones. En esta dialéctica nos vamos a manejar. Y por otro lado, hemos de concluir también en que la universidad actual se caracteriza por lo que hemos denominado en otros contextos una necrosis académica. Es decir, las ciencias actualmente exigen un desarrollo y una especificidad tan desmesurada, tan radical, que esta especificidad, esta especialización de las ciencias no cabe ya en los sistemas académicos. Es decir, la especialización de las actividades científicas requiere un contexto académico, metodológico, científico, mucho mayor del que pueden ofrecer las universidades que se encuentran actualmente lastradas en procesos burocráticos y administrativos donde las ciencias y las actividades científicas resultan eclipsadas, resultan asfixiadas, en definitiva. Esta será otra de las cuestiones que se van a plantear en este Congreso. Y simplemente quería terminar esta información, esta circular informativa, esta puesta en orden de cómo va la organización del Congreso y los planteamientos del Congreso, haciendo la pregunta siguiente. Es decir, ¿quedan realmente desamparados los intelectuales cuando se abandonan las condiciones políticas que los han hecho posibles, que los han gestionado, que los han apadrinado o no es así? Y, por último, en último lugar, es decir, la reflexión sobre el estado actual de la interpretación de la literatura y la filosofía en España pasa por un enfrentamiento crítico con diferentes teorías literarias que en el establecimiento de valores y contravalores han de ser evaluadas desde criterios dialécticos, desde criterios dialécticos y críticos, no desde criterios acríticos y conformistas con ellas. Por lo tanto, insisto, solo me queda reiterar que la convocatoria está abierta. Esperamos todavía recibir más comunicaciones, a pesar de que ya se han recibido casi las suficientes para cerrar el Congreso y se han desestimado varias. Si existen cualquier duda pueden ponerse en contacto conmigo a través del correo electrónico, ya conocido, y en cualquier momento seguiremos informando sobre cuestiones relativas a este Congreso que tendrá lugar los días 16, 17 y 18 de diciembre de este año, 2015, en el centro de Madrid, en la Sociedad Cervantina de Madrid de la calle Atocha. Gracias.